La toma de posesión de un arzobispo siempre se contempla como un acto histórico, pero cuando han pasado 19 años y 6 meses desde la última, la ceremonia se convierte en todo un acontecimiento, un punto de inflexión en el seno de la iglesia católica. Es por ello que la Arquidiócesis de Huancayo se prepara para vivir el martes 19 de marzo la toma de posesión de Monseñor Luis Alberto Huamán Camayo como arzobispo metropolitano de Huancayo. Este 19 de marzo es la toma de posesión como arzobispo metropolitano de nuestra Arquidiócesis de Huancayo de Monseñor Luis Alberto Huamán Camayo. Para esta ceremonia, señores periodistas, contamos con la presencia de más de 10 obispos de todo el Perú, entre ellos el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri. También con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrezos, arzobispo de la Arquidiócesis de Trujillo. La celebración tendrá lugar en la Catedral de Huancayo y comenzará a las 3 y 30 de la tarde con una procesión desde la Capilla Nuestra Señora de Fátima, situada en el cruce de la tercera cuadra de la Calle Real con la séptima cuadra del Girón 2 de Mayo en el Distrito del Tambo. Hasta la Parroquia del Sagrario Catedral de Huancayo, la ruta será toda la legendaria Calle Real. La Santa Misa iniciará a las 5 de la tarde. El día 19 de marzo, desde que ahora comienza la ceremonia, toda esta actividad litúrgica religiosa. Desde las 3 y media de la tarde, nuestro arzobispo, Monseñor Luis Alberto Guamán, se ubicará en la capilla o parroquia Nuestra Señora de Fátima en el Tambo. Desde allí, él hará ingreso en un carro trasladado en una movilidad hasta la capilla de la Merced. En el trayecto, por toda la calle Real, en el trayecto, estarán todas las parroquias de las 5 vicarías de Nuestra Antidiócesis, es decir, de las 5 provincias. Estarán fieles, sacerdotes, colegios, recibiendo su bendición y dando la bienvenida al nuevo pastor de Nuestra Antidiócesis, Monseñor Luis Alberto Guamán. Al finalizar la Eucaristía, el nuevo arzobispado de Huancayo saludará a las autoridades y fieles en general. Una vez dado lectura del decreto papal, nombrando como arzobispo a Monseñor Luis Alberto Guamán, Monseñor Pedro entregará la sede, la cátedra de Nuestra Antidiócesis de Huancayo a Monseñor Luis, y desde ese momento él será arzobispo de Nuestra Antidiócesis de Huancayo. Por eso, queridos hermanos, hermanas, periodistas, esta mañana les damos las gracias por acompañarnos y les pedimos que esta alegría que tiene la Iglesia Partícula de Huancayo lo puedan comunicar también a toda nuestra población.